...a una visita anterior donde encontramos, mejor dicho, no encontramos personas que trabajaban ahí. Volvimos a la institución ya con un mapa de las personas que se supone deben marcar y una vez más encontramos personas que no llegan a trabajar, que simulan contratos de trabajo que son 029, pero la verdad no tienen ninguna obligación real de llegar a trabajar ni de presentar informes. Presentan los mismos informes, falsifican los libros de asistencia, una serie de inconsistencias que se volvieron a repetir. Es decir, en el mes de diferencia que hubo entre una visita y otra, las altas autoridades de Guatel no hicieron nada. Están felices manteniendo una estructura infuncional para producir bienes y servicios a favor del pueblo de Guatemala. Es más, es solo para colocar amigos y parientes de algunos funcionarios públicos. ¿Qué tipo de hallazgos se encontró? Bueno, ahí los libros de asistencia con los nombres mal colocados o puestos sobre ellos, una vez más, exceso de espacio, pudieran operar con menos espacio. Es decir, se siguen viendo claramente un desperdicio de recursos del Estado en Guatel. ¿Hay posibles plazas fantasmas? Ah, seguro, seguro. César, sin lugar a dudas, es una plaza fantasma que no llega a trabajar, así como otros que no se encontraban ahí presentes y se escudan bajo el contrato 029 que es de servicios profesionales.